La Cruz Roja trasladó esta tarde dos personas en condición delicada al Hospital Escalante Pradilla, tras una colisión entre una motocicleta y un vehículo que se registró en el cruce entre Lomas de Cocorí y Pavones en Pérez Celedón. La Cruz Roja trasladó a estas dos personas identificadas como una mujer de 16 años de apellido Blandón Vargas y un hombre de 39 años de edad.